Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita que te da más oportunidades de ganar y en presencia de las autoridades iniciamos con el sorteo 3.315 del 4 de enero de 2022 autorizado por Lotería de Medellín y auspiciado por Gana super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas juega con el número favorito en nuestros puntos de venta y haz tus sueños realidad y el número ganador es el 2, 0, 1, 8 repito, el número ganador es el 20, 18 felicidades a todos los ganadores es un momento de ganar con super chance los esperamos en el próximo sorteo y feliz día